Voy a leer el poema 8 de mi serie sobre la invasión rusa al territorio soberano de Ucrania. Lo escribí el miércoles 20 de abril del 2022. Por el asombro que me causó, la estupefacción que me causó la noticia de que los soldados ocupantes rusos de la ciudad de Enichesk, en la provincia de Kherson, al norte de la frontera con Crimea, que fue usurpada en el 2014 por los rusos, Estos soldados levantaron de nuevo la estatua de Lenin que desde hace años, desde el 2015, el gobierno de Ucrania, en un proceso de erradicar los símbolos comunistas, retiró paulatinamente cientos y miles de efigies e insignias y símbolos del comunismo. Impuesto por Stalin. Dice el diputado legal ucraniano Yuri Sobolevsky, diputado regional ucraniano de Kherson, con respecto a este hecho. Los orcos de la región de Kherson continúan sus experimentos para retroceder en el tiempo. Citado por la CNN el 19 de abril. El poema tiene de epígrafe el siguiente texto. 18 de abril del 2022, los invasores rusos levantan una estatua de Lenin frente al ayuntamiento de la ciudad de Enichesk, provincia de Kherson, Ucrania, ocupada por los rusos. Se titula el poema La momia y dice así. La momia se ha movido. El acólito del turno noche con estupor teclea tembloroso el telegrama urgente al conservador jefe del mausoleo de la momia. Se ha visto al alba por las cámaras de vigilancia, con el primer rayo de luz entrante desde la Plaza Roja de Moscú, que él ha vibrado un dedo, el dedo índice de su mano derecha. El conservador jefe recibe el telegrama de la guardia, se sacude el sueño con el agua helada del grifo y repite las palabras que ha rezado toda la vida. El mensaje está por llegar. El conservador jefe llega con premura al panteón de la momia, manda apagar las cámaras y se acerca por el lado izquierdo de la momia, mirando de reojo y con pavor el dedo eñiesto de la mano derecha. Abre con sumo cuidado el cristal ahumado por mil incendios que cubre el rostro de la momia, para acercar lo más posible la oreja a los labios secos de la máscara. Y se dice a sí mismo, es hora de avisar al gran jefe. Fue sólo pensarlo cuando un escalofrío recorrió los mármoles al inconfundible sonido de los pasos del gran jefe. Llega a la sala y sin mediar palabra, con un gesto ordena retirarse a la guardia. A su mirada, el conservador jefe, contrito, reverente, se retira sin dar la espalda y cierra la puerta de la sala. Una vez sólo, el gran jefe mira el dedo erguido de la mano derecha de la momia. Y una leve mueca adivina su recuerdo de la última vez que pergeñaron el artilugio. Un terco resorte oculto, sujeto a la oxidada bisagra de tiempos de Stalin. Pero cede a la tentación de acercarse al rostro de la momia. Y un murmullo sordo, una vibración extraña detrás de la máscara, le hace acercar la oreja estupefacto. ¡Mataos los unos a los otros, hasta que no quede nadie! ¡Mataos los unos a los otros, hasta que no quede nadie! Horrorizado salta hacia atrás, pero en un instante el terror troca en fascinación y codicia de ser el único dueño del mensaje. Se dirige a la puerta, compuesto ya en su esfinge de piedra. Le ordena al conservador jefe, llevad la momia a palacio, ya, y los nombres de toda la guardia. Esa misma noche, un comando de negro, sin insignias, llevó la momia en secreto. Y es hasta el día de hoy, que nadie sabe nada de ella. ¡Mataos los unos a los otros, hasta que no quede nadie! ¡Mataos los unos a los otros, hasta que no quede nadie! ¡Gracias!